el día de hoy es el muñeco vamos a ver que le ponen lazo de shockback paquero no se me descuide porque un toro traicionado, un toro bien peligroso que vino del imperio ay diosito santo, vamos a ver si le ponen lazo de shockback ahí se agarran los amigos paquero porque es un toro bien conocido de Yucatán ay shockback señores, ay shockback vamos a amarrarse allá compadre porque el lazo caído, el lazo perdido vamos a ver ese vaquero que le puso el lazo de shockback vamos a confirmar como se llama rancho el imperio presente una vez más con eso es suficiente vaquero